Un hombre muerto apareció en terrenos de pastizales cercanos al cuartel de la Secretaría de Seguridad Pública en Santa María, Coyotepec. La identidad de la víctima se desconoce como también se ignoran las causas de su muerte, ya que el cuerpo presenta proceso de descomposición. Esta persona vestía chamarra azul, playera color café, pantalón de mezclilla y zapatos negros. No se le encontraron objetos personales ni de valor. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.